Yo sé que a ti te gusta bailar Papi, bien apretadito Te mueves cada insta y al compás Mira, y bien pegadito Ay, me pasa así Ay, qué rico mi amor Y es que me gusta Muy suavecito Yo quiero que me lleves otra vez, papi A bailar contigo Yo quiero que me lleves otra vez, papi A bailar contigo Diciéndome palabras de amor Mira, aquí en el oído Diciéndome palabras de amor Mira, aquí en el oído Con un beso así Y el otro acá Ay, qué rica la cumbia Buena está Y es que me gusta Tu baila Muy suavecito Yo he apretado Con un beso así Y el otro allá Ay, qué rica la cumbia Bueno está Y es que me gusta Tu baila Muy suavecito Yo he apretado Suavecito Y apretado Así, papis, que me gusta Tú bailao Suavecito Y apretado Así, papis, que me gusta Tú bailao Suavecito Y apretado Así, papis, que me gusta Tú bailao Suavecito Y apretado Así, papis, que me gusta Suavecito Y apretado Así, papis, que me gusta Tú bailao Suavecito Y apretado Así, papis, que me gusta Tú bailao Y apretado Y apretado Así, papis, que me gusta